Maní Ay caserita no me debes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Manicero se va Caserita no te apuestes a dormir Sin comer tu cocorrocho de maíz Cuando la calle sol está Casera de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha a mí cantar Yo amaré de su amor Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comer tu cocorrocho de maíz Manicero se va Caserita no te apuestes a dormir Sin comer tu cocorrocho de maíz Cuando la calle sol está Casera de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha a mí cantar Yo amaré de su balcón Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comer tu cocorrocho de maíz Manicero se va Manicero se va Mami, mami, si te quieres por el pico divertir, cómete un poco ruchito de mami. Mami, mami, si te quieres por el pico divertir, cómete un poco ruchito de mami. Mami, si te quieres por el pico divertir, cómete un poco ruchito de mami. Mami, mami, si te quieres por el pico divertir, cómete un poco ruchito de mami. Mami, mami, si te quieres por el pico divertir, cómete un poco ruchito de mami. Mami, mami, dame un poco ruchito de mami. Mami, mami, dame un poco ruchito de mami. Mami, mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Mami, mami. ¡Cada, chico y rico estas! Ya no se duele pedir más. Ay, cacerita, no me deixe tí, porque después te vas a arrepentir. Y va a ser muy tarde ya. Dame de tu mano Dame de tu mano Esta noche no voy a poder dormir Sin comer un cocorucho de mañe Cuando la calle sola está Y a cara de mi corazón El maní claro entoma su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su balcón Dame de tu mano Dame de tu mano Dame de tu mano Dame de tu mano Esta noche no voy a poder dormir Sin comer un cocorucho de mañe Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias no te acuestes a dormir sin comer un bucurucho de maní! Cuando la calle solo está casera de mi corazón El manicero entona su fregón Y de la niña escucha mi canter Grita desde su balcón Dame de tu maní Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comer un cucurachio de maní Dame de tu 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 maní ¡Gracias! 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 Miserio por un medio de Maní, por un medio de Maní, por un medio de Maní. Maní, caserita no te acuestas a dormir, sin comprarme un cucuruchio de Maní. Maní, caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde ya. Dame de tu Maní, que esta noche no voy a poder dormir, sin comprarme un cucuruchio de Maní. Cuando la calle sol está, pasará de mi corazón. El Maní, baratón a su fregón, y si la niña escucha a mí cantar, me llama de tu bambón. Maní, 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 maní. No me llores, caserita de mi vida, que lo traigo calentito, que lo traigo sin picante. Mira, nena, que sabroso, goza, mamá, pita, que sabroso, la Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Si te quieres por el pico divertir, comprame un cucuruchito de maní A mi maní, quiero, te das maní, quiero Si te quieres por el pico divertir, comprame un cucuruchito de maní Por la calle, sol, 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 sol. forcame un cub reglo μου, si la niña escucha un micню daily, arva desde Chupacú Maní, manícelo, te vas, manícelo Si te quieres por el circo, dime sí O te vas por el circo de maní Maní, manícelo, manícelo, maní Esta noche no voy a portero así Tengo plato de un curucho de maní Maní, manícelo, te vas, manícelo 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 ¡Gracias! 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 de mi corazón, el manicero entona su fregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón, se va, se va, la cerita no te acuestas a dormir, sin comer un currucho de mi corazón, se va, se va, la cerita no te acuestas a dormir, sin comer un currucho de ¡Suscríbete al canal! 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 If you haven't got bananas, don't be blue Peanuts and a little buck are calling you Now at the very break of day Peanuts bend on his way To every city town and country lane You hear him sing his plaintive little strain As he buzzed by hell's head If you haven't got bananas, don't be blue Peanuts and a little buck are calling you Oh lady, do not close your door You really could not ask for more Peanuts you will long for later on So late the peanut bender will be gone Then I'm sure you will grit so But the bender must go Peanuts and a little buck are calling you If you haven't got bananas, don't be blue Peanuts and a little buck are calling you 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 Peanuts and a little xu Peanuts and a little ils ¡Gracias! 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 ¡Gracias!